Muy buenas noches a todos. Queríamos compartir que en el día de hoy Uruguay ha llevado adelante una exitosa operación en los mercados de capitales. Uruguay desde que empezó la pandemia ha esperado el momento oportuno, no se ha apurado a salir a los mercados de capitales. Y hoy podemos transmitirle que por una parte Uruguay emitió un bono en dólares a la tasa más baja que haya tenido en su historia. Y por otro lado, Uruguay es el primer país emergente que emite en moneda nacional en el 2020, desde que tenemos la epidemia en el mundo, ningún país emergente había emitido un bono global en el mercado internacional. Otra característica importante de esta transacción es que la demanda que hemos visto hoy por nuestros bonos, tanto en dólares como en unidades indexadas, ha sido tres veces superior al monto que finalmente se emitió, que totaliza el equivalente a 2.000 millones de dólares. Digo el equivalente a porque estoy hablando de dos bonos, uno en dólares y otro en unidades indexadas que lo convertimos a dólares para sumar. Este monto de 2.000 millones de dólares es el total autorizado, el máximo autorizado por decreto que podíamos emitir en el día de hoy. Los objetivos concretos de esta transacción fueron, en primer lugar, completar el financiamiento que Uruguay necesita para hacer frente a la epidemia que estamos atravesando. El gobierno ha sido muy claro desde el inicio de la epidemia que íbamos a poner todos los recursos necesarios para enfrentar y apuntalar en lo sanitario, en lo social y también en lo económico. En segundo lugar, esta transacción, además de completar ese fondeo, apunta a aumentar el porcentaje de deuda en moneda local. Uruguay fue muy activo desde el inicio de la epidemia desembolsando con los organismos multilaterales de crédito de los cuales ha obtenido un gran apoyo y esperamos seguir obteniendo y esperó, fue cauteloso, a que las condiciones de las tasas de interés en los mercados internacionales fueran más propicias para realizar la transacción. Esto lo hemos logrado en el día de hoy y por eso emitimos el bono con la tasa más baja en dólares, pero además dimos un paso más y emitimos en unidades indexadas. Esto es una unidad en pesos nominales pero que está atado a la evolución del índice de precios al consumidor. Era importante en materia de manejo de deuda aumentar el porcentaje de deuda en moneda local. Las características entonces de esta transacción que estamos repartiendo en un comunicado de prensa para que tengan todos los detalles es por un lado la reapertura de un bono en dólares que fue por 400 millones de dólares a una tasa de 2,45%. Y por otro lado, la reapertura, en este caso se trata de un bono nuevo, de un plazo de 20 años en unidades indexadas a una tasa de 3,875%. En el caso del bono en unidades indexadas, la parte que corresponde a dinero fresco, en efectivo que se recibió para emitir el bono, es el equivalente a 1.100 millones de dólares y esto se completó con bonos que se canjearon con vencimientos más cortos que se canjearon por este nuevo bono 20-40. Creo que estos son los principales aspectos de la transacción. Estamos abiertos para cualquier pregunta para clarificar sobre esta materia. Lo que es posible decir es que vemos signos de recuperación, de reactivación, esto también lo compartíamos con los inversores y decíamos que lo que tiene que ver, por ejemplo, con la demanda de combustibles, la evolución que estamos observando nos muestra de una recuperación. Eso se puede decir porque son datos. También son datos la manera en que se ha gestionado la crisis hasta el momento y es feedback que hemos recibido de los inversores. Gestión que se refiere, en primer lugar, a lo sanitario, en segundo lugar, al sostén social, a los distintos grupos más vulnerables, a las empresas, particularmente las empresas más pequeñas, cómo se los ha apoyado, en particular, con lo que tiene que ver con la liquidez. Y, en tercer lugar, el apoyo económico para transitar a través de esa crisis. O sea que la interpretación más política, que era lo que se preguntaba, es que esto es un reconocimiento de alguna manera a esta situación coyuntural que como Uruguay ha gestionado la crisis en este momento.